Objeto. SCP-074. Cochinilla cuántica. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-074. Está contenido en el sitio 81. SCP-074. Es un infopeligro activo. No se está haciendo una investigación de evaluación de sus propiedades anómalas. Todo el personal que se había ocupado previamente en la investigación de las propiedades anómalas de SCP-074, que tenga una educación postsecundario o en física, o que ha tenido acceso al archivo 074-317-E, nunca debe acercarse a menos de 5 kilómetros de SCP-074. SCP-074. Está contenido dentro de una cámara de vidrio reforzado de 6 metros por 6 metros por 3 metros, filtrado para bloquear toda luz ultravioleta, y situado dentro de un cuarto sin ventanas iluminada por luz segura monocromática, que sirve como contención secundaria. La cámara de contención está rodeada con láminas de apoyo de piel humana cultivadas, mantenidas en paralelo a la superficie de la cámara de contención, y superpuestas tal que la cobertura lateral esté al 95%. Las hojas de piel deben ser un mínimo de 3 milímetros de espesor, mantenidas a 37 grados Celsius, y deben ser adultos de muestras proveídas por personal clase D, con una educación no menor a la escuela media y no mayor a la escuela secundaria. Todas las láminas de piel son examinadas diariamente sobre la base de instancias de SCP-074-1. Todos los especímenes de SCP-074-1 son extirpadas e incineradas. SCP-074 es alimentado con 75 gramos de hojas de manzana fresca triturada, genus malus, corteza, y fruta, hidropónicamente adulta para asegurar falta de contaminantes y organismos exteriores, una vez al día, vía dispensador mecánico. En el caso de una brecha de contención espontánea, el personal puede coaccionar a SCP-074, a retornar a su contención por delante ocupando cada uno de sus cuatro grupos de mandíbulas con una manzana cruda entera, luego empujando a SCP-074, en la dirección deseada, pulsando gentilmente sus ojos compuestos con la mano abierta, o rociando sus pares frontales de antena con un 0,5%, solución de ácido metanoico. Descripción. SCP-074 es un organismo anómalo que usa varias propiedades cuánticas a escala microscópica, y en otras formas modifica las leyes normales de la física en su entorno inmediato. La naturaleza específica de esas modificaciones parece estar relacionada con la cantidad de humanos que se encuentran en los alrededores de SCP-074, conscientes de los detalles precisos de las leyes físicas que SCP-074, modifica, tanto que la investigación para determinar si SCP-074, posee una capacidad o propiedad, resulta en SCP-074, desarrollando o manifestando la capacidad o propiedad. El archivo 074-317-E, una lista completa de los fenómenos físicos conocidos que son, o han sido asociados con SCP-074, está disponible para el personal nivel 3 o superior. Personal que accede a este documento será descalificado del trabajo con SCP-074, o por alguna otra razón como estar a 5 kilómetros del sitio 81. Repetidamente SCP-074, ha manifestado la habilidad para materializarse espontáneamente en ubicaciones de hasta 3 metros fuera de su contención primaria, esto se cree que es, o es análogo a túneles de construcción cuántica. Entomólogos de la fundación han identificado provisoriamente a SCP-074, como perteneciente al orden isópoda, comúnmente conocida como cochinilla. Su masa inercial es de aproximadamente 1700 kilogramos, pero su masa gravitacional es de aproximadamente 375 gramos. Su volumen ha sido estimado en 1.7 metros cúbicos, aproximadamente el tamaño de un autocompacto. SCP-074 es hembra hipertenogenética. Periódicamente, en el órgano globular en la punta de su luminescencia ovopositor, y emite lo que se pensó originalmente era una forma de radiación no ionizada, pero que ha sido identificada como paquetes de onda coherentes de la probabilidad de uno de los huevos autofertilizados de SCP-074, de ahora en adelante SCP-074-1 se materialice. Instancias de SCP-074-1, e incuban preferentemente dentro de los fluidos de humanos con conocimiento de física. En ausencia de humanos adecuados para servir como huéspedes, el paquete de onda se materializa dentro de otros organismos, o dentro de objetos inanimados. Sin embargo más que incubar, los huevos marchitarán y morirán, dejando perforaciones similares al daño por radiación a escala microscópica. Los paquetes de onda parecen pudrirse a través del tiempo, como no hay paquetes de onda ni ninguno ha sido detectado a distancias más grandes que aproximadamente 400 metros de SCP-074. La velocidad a la que instancias incubadas completamente de SCP-074 maduran parece depender de la exposición del huésped a luz ultravioleta. Dentro de un huésped expuesto a un promedio de 30 minutos de luz solar sin filtros por día durante un mes, una instancia de SCP-074-1, fue observada creciendo de 2 miligramos a 8 kilogramos, mientras que dentro de un huésped totalmente aislado de luz natural pos un mes, las tres instancias simultáneas investigadas crecieron con una escisión de únicamente 600 gramos, 680 gramos, y 710 gramos. El registro de desarrollo completo y ciclo de vida de SCP-074-1, incluyen cómo emergieron de sus huéspedes, y sus tamaños de aparición, no se conoce aún. ¡Gracias!